Vamos a abrir nuestras Biblias En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, del 18 al 20 Mateo 28, del 18 al 20 Lean conmigo Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Esto fue cuando el Señor estaba en la tierra Pero cuando ascendió a los cielos El Señor les dijo a los discípulos Que esperen 50 días, porque en el día de Pentecostés El Señor iba a mandar el Consolador al Espíritu Santo Y es así que En ese día, cuando estaban reunidos todos en el aposento alto Se derramó el Espíritu Santo Y pues todos los discípulos Eran llenos del Espíritu Santo Fueron llenos del Espíritu Santo Y Hablaban en lenguas Y tenían ya el poder Para poder predicar el Evangelio Y es así de que Cuando Pedro Empieza a predicar Les habla de que manera a los judíos De que manera lo habían matado Crucificado al Señor Jesucristo Y Toda esa analogía Les compunge el corazón a los judíos Y le preguntan y le dicen Y ahora que debemos hacer Que tenemos que hacer Entonces les dijo Arrepiéntanse De sus pecados Y bautícese cada uno En el nombre de Jesucristo ¿Por qué? Porque en Jesucristo Está la plenitud de la Deidad Están el Padre Y el Espíritu Santo El Hijo Es el Verbo Del Dios Todopoderoso Amén Entonces Esto ya Está encendida Ya saben Está aprendido De que nosotros Bautizamos en el nombre De Jesús de Nazaret Pero cuando estaba en la tierra El Señor les estaba Les estaba ordenando esto Hasta que llegue La llenura del Espíritu Santo Ustedes van a leer Hechos 1 8 Amén El verso 20 dice Bueno Veremos de nuevo De nuevo Por tanto Y de hacer discípulos A todas las naciones El verso 20 Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y he aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Amén Amén Este es un mensaje Dirigido A todo cristiano Que ha recibido A Jesús de Nazaret En su corazón Y ha nacido De nuevo Pero que hasta este momento Piensa que todo Está muy bien En su vida Y no tiene que hacer Nada más Para crecer Nada más Para llegar Hasta la estatura De Cristo Este es un mensaje También En el cual El Dios del cielo Y de la tierra El dueño De todas las cosas Quiere hablarte Y hacerte comprender De que No puedes vivir En una falsa seguridad Y que estás bajo El riesgo De perder tu salvación Porque estamos viviendo Los últimos días De esta dispensación De la gracia Y este tiempo Postero Prácticamente Es Vital Para Un cambio En nuestra vida Amén Los versos 18 Al 20 De este capítulo Que hemos leído Capítulo 28 Son Los más citados En todas las iglesias Del mundo Amén Porque es un mandamiento Esencial Es un mandamiento Obligatorio Y Imprescindible Del Señor Jesucristo El de ir Y hacer Discípulos Y hoy mismo Es para muchos La expresión Más disciplinada Más sumisa Por lo que se está cumpliendo De una manera clara Y Diáfana Y concreta En algunas iglesias Del planeta Y se percibe El cumplimiento De lo que El profeta Habacuc Profetizó En el capítulo 2 Verso 14 Que dice Porque La tierra Será llena Del conocimiento De la gloria Del Señor Como las aguas Cubren El mar Y eso está Aconteciendo Y también Y también Nuestro Señor Jesucristo Cuando estaba Cumpliendo su ministerio Aquí en la tierra Dijo en Mateo En el capítulo 24 Verso 14 Y será predicado El evangelio del reino En todo el mundo Para testimonio A las naciones Y entonces Que dice Vendrá el fin Este evangelio del reino Amada familia Se refiere al evangelio Apostólico Predicado En el poder Y la justicia Del Espíritu Santo Con autoridad Amén Y va siempre Acompañado De las grandes señales Del evangelio Como Son el echar Fuera de mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Si bebieran Cosa mortífera No les hará daño Pondrán las manos Sobre los enfermos Y sanarán Agarrarán con las manos Serpientes Y pues nada Os dañará Entonces Y también señales Milagros Sanidades Liberaciones Estas son las señales Claras De Lo que el Señor Dejó a su iglesia Amén Y al detallar Todo esto De todo corazón Te pregunto Como iglesia Del Señor Que eres Te has considerado Un verdadero Embajador De Cristo Aquí en la tierra Para cumplir La gran comisión ¿Por qué? Porque es una orden Que tú tienes Que obedecer Amén El día que hiciste Recuerdas El día que hiciste La oración De arrepentimiento Y aceptaste Al Señor Jesucristo En tu corazón Y le diste Gracias Con lágrimas En los ojos Porque te trajo Porque te trajo A su red Y luego De un tiempo Te anoticiaste Lo que estaba Escrito En Mateo 28 Del 18 Al 20 Y esta orden Y esta orden Estaba escrita Y tú te anoticiaste De esto Y debías cumplir La gran comisión De hacer discípulos Y tal vez Le dijiste Sí Con todo tu corazón Porque Le amabas En ese entonces ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Claro Respondes que sí Pastor Yo me acuerdo Pero te pregunto ¿Cómo? ¿Un creyente? ¿Nada más? ¿Se dice sí? ¿Estás cometiendo Un pecado Grave Tremendo Porque Ser Solo Creyente Es la culpa Es la culpabilidad Más Grande De mucho Pueblo En este tiempo Del fin ¿Por qué? Porque Una gran mayoría Nunca ha podido Comprender De que para ser Por decirles Un ternerito Necesitamos Una vaca Y un toro Para hacer nacer Cualquier animal Puede ser Perrito Necesitamos De un Perrito Y de una perrita ¿Ah? De una ave Necesitamos Hebra Y macho Y para fecundar Un ser humano Necesitamos Justamente La unión Sexual De un varón Y una mujer Amén Amén Entonces Para engendrar Para fecundar Disípulos Necesitamos Disípulos Que tengan El corazón De cumplir La orden Del Señor Por amor A las almas Que se están Perdiendo En este mundo Amén Así como Dios Ordenó a Dan y Eva Multiplicarse Y fructificar La tierra También esto Nosotros podemos Tomar De manera espiritual De Multiplicar El discípulo Y Multiplicar Los discípulos Y fructificar El reino De nuestro Dios Amén ¿Con quiénes? Con discípulos No con creyentes Sino con discípulos Que den fruto Y fruto En abundancia ¿Quiénes dicen amén? Y hoy en día Muchos Piensan Que la gran comisión Es llenar A como den lugar Sus congregaciones Con multitudes Harta gente Sí Hemos pensado Y yo hace años He pensado eso Tenemos que ser Veinte mil Treinta mil Pero Eso no está bien Delante del Señor Porque he comprendido Que no vale la pena Llenar congregaciones De gente Que está diciendo Cristo es mi salvador Cristo es mi redentor Cristo es mi libertador Cristo es mi aleluya Y etcétera Pero nunca dicen Que Cristo es mi dueño Cristo es mi Señor Cristo es mi amo Nunca dicen Nunca se sujetan Al Señor Es por eso Que los tibios Que andan a cuestas Con el carácter Con el carácter del viejo Hombre diciendo A viva voz Somos salvos Así que tenemos que hacer Lo que nos venga en gana Porque a mí me han dicho Que el Señor Nos ha perdonado Ni siquiera le dicen Señor Que Dios nos ha perdonado Los pasados presentes Pasados presentes y futuros Y esa tibieza Es porque No conocen al Señor Y no obedecen La gran comisión Aunque digan Igualito tenemos vida eterna Mentira No es así Escucha muy bien Que la orden del Señor Desde hace más de Dos mil años y pico ¿No? Y un tiempo más Ordenó cumplir La gran comisión A toda criatura Le se le ordenó esto Y no digas Que porque ha pasado Dos mil años Ya Desde que ha partido El Señor Jesucristo Al cielo Es una orden antigua Una orden pasada De moda Y que estás esperando Otra Que está Que esté acorde A este tiempo moderno A este tiempo Malo De esta generación mala Pero por tu ceguera espiritual Y tu corazón endurecido Y no arrepentido Siento decirte Que la gran comisión Aún está vigente La gran comisión Nunca va a prescribir Porque es un mandato Del Señor Es de carácter Obligatorio ¿Estás comprendiendo? Calladito Es obligatorio No va a prescribir No ha prescrito ¿Me estás entendiendo? Porque el Señor dijo En Mateo 24, 35 El cielo y la tierra Pasarán Pero Mis palabras No pasarán Así que no va a haber Otra orden Por lo tanto Tenemos la obligación El deber De cumplir La gran comisión Y pues El que quiere Intentar hacer Discípulos No siendo discípulo Va a estar fundido Porque primeramente Tiene que ser Discípulo Del Señor Jesucristo Porque de otro modo Va a engendrar Gente muerta Va a engendrar Va a fecundar Gente Pusilámine Temerosa Y apocada Sin poder Sin poder Sin autoridad Sin conocimiento De Jesús De Nazaret Es por esto Que no es discípulo No es discípulo Aquel que viene A la congregación Todos los domingos Y que alguna vez Dobla sus rodillas Para dormir Y le dice Padre Te amo No es discípulo No es discípulo Aquel que solamente Ora por los alimentos Porque para cualquier Criente Todo vale Y lo mismo Le da Obedecer O no obedecer Porque está viviendo Una vida De falsa seguridad De salvación Tampoco es discípulo Aquel que vive En tibieza Y alguna vez Trae su Biblia Alguna vez Trae su Biblia Para aparentar Ser cristiano Luego Sale a la calle Vuelve Vuelve Al hogar Y oculta la Biblia Para no ser visto Por la gente Por sus parientes Por sus tíos O sus primos Que está llevando La Biblia Ese tampoco es discípulo Tampoco es discípulo Aquel que tiene la Biblia Con las hojas pegadas Por la falta de uso Que luego de salir Ay mi Biblia Es hermosa No Pero solamente Solamente es por afuera Y de repente Al salir de la congregación Va mostrando su ira Porque no soporta El hermano O la hermana Que la ha mirado Con sorpresa Ay este hermanito Había venido de tanto tiempo Y que de repente Le miró diferente Y por eso quiere irse A la reunión Antes de que acabe Ese lastimosamente No es un discípulo De Cristo Solamente Puede ser un hermano En Cristo Pero solamente es un simple creyente Tibio 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 Dominado Por su viejo hombre Que gobierna Su naturaleza carnal Su naturaleza caída Su naturaleza muerta Ese no es discípulo Ese no es discípulo Y ese cristiano Nacido de nuevo No disierne para nada Su entrada al cielo Su ceguera espiritual Le hace creer Verdaderamente Que se va para el cielo Y eso se llama Vivir En una falsa seguridad Ese no es un discípulo ¿Verdad? Tampoco es discípulo ¿Si o no? Tampoco es discípulo Aquel que se mantiene Fuera del camino A un costado Del camino Porque no quiere Comprometerse con el Señor Para servirle No quiere Será dice Otro momento Otro día No es discípulo Pero tampoco es discípulo Aquel que se dice Aquel que dice Que está en el camino Del Señor Treinta, cuarenta años Y más años Cincuenta algunos Y en ese lapso de tiempo No dio fruto Continúa con su carácter Caído Y sin conocimiento De la palabra del Señor Y no ha ganado almas Para Cristo Ese no es un discípulo Y la verdad Con esta clase de gente Yo nunca podría ser discípulos Verdad que si Solo poder Tener las congregaciones Llenas de gente Que son simpatizantes De Cristo Simpatizantes De Jesús Que van a ser tibios Que son tibios Que son tibias ¿No? Pero Lo más peligroso Es que van a ser vomitados De la boca del Señor ¿Por qué? Porque están en el cuerpo Y cuando uno está Mal del cuerpo Mal del estómago Vomita para abajo ¿Verdad? El Señor nos ha hecho Nos ha puesto En los lugares celestiales Juntamente con Cristo Al lado del Padre ¿Ah? Lo que hagamos aquí En la tierra Estamos Definiendo Nuestra estadía En el cielo O nos vamos Para abajo Así que Hasta hoy Muchos No tienen compromiso Con el Señor Por esto se darán cuenta Amada familia Que los que participan Del discipulado Son muy pocos La mieza es mucha Pero los obreros poco Y los demás No están cumpliendo Verdaderamente La gran comisión Que consiste En hacer Disípulos Amén Por eso quiero decirte De todo corazón Con todo amor No tienes que cegarte Ante el hecho De que sabes Un poco la palabra Ah yo soy capo Yo sé la palabra Y que ya Ya no necesitas aprender Sabes Todos los días Estamos aprendiendo Amén Todos los días Es el aprendizaje Pero como tú dices No necesito aprender Bueno Estás equivocado Eso significa Que tienes Falsas seguridad Y salvación Y estás en peligro De perder tu salvación Porque aún sabiendo Supuestamente La palabra La palabra Sigue siendo Un niño fluctuante Que cuando quieres Asistes a la congregación Cuando quieres Te congregas Y cuando no quieres Ni quien te mueva De tu decisión No Es que no quiero ir Tengo mejores cosas Que hacer Tengo que ir a la piscina Tengo que ir al mercado Tengo que hacer Esto, 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 esto Y porque Pones tanto pretexto Que el Señor Te está escuchando Porque Estás haciendo Tantas cosas Que son importantes Para ti Y el Señor Te está escuchando Y hablas Y hablas Y hablas Y deletreas Inclusive Que tienes cosas Más importantes Y el Señor Te está escuchando Porque es omnisciente Él sabe Aunque pienses En este momento El Señor Se entera de todo Antes de que tú Antes de que tú pienses Así que Tú no puedes seguir a Cristo De esta manera Amén Porque para seguir a Cristo Para ser discípulo del Señor Tienes que pagar El precio El precio Y ese precio Es hacer de ti Un discípulo Amén Tienes que ser un discípulo Y para contarte Entre todos los discípulos Tú debes poner en tu corazón De cambiar Tu Vida terrenal Cambiar tu manera de ser Que está gobernada Por tu viejo hombre Cambiar Esos animales Bestias espirituales Que todavía Te gobiernan el carácter Cambiar por el carácter Del Señor Jesucristo Porque tu vieja naturaleza No te permite Ser como el Señor Tienes que cambiar Por la vida espiritual Del hombre interior Gobernado Por el Señor Jesucristo Por el Espíritu Santo Que es el maestro Del discipulado Amén Y el Espíritu Santo Quiero que sepas Que tiene por requisito Que dejes El mundo Y sus placeres Que dejes Todas las tradiciones Religiosas Comenzando Desde el huevo Porque ahorita En este momento Que están esperando La resurrección De Cristo El Señor Jesucristo Ya es resucitó Él está vivo Y vivo para siempre Amén Entonces ahí está La realidad El Señor A través de su Espíritu Santo Te da un requisito Que tienes que dejar Todas las aflicciones De esta vida Y pues Él quiere que sea Sensible A su voz Sensible A su palabra Para seguirle Amén Y también Lo que desde hace tiempo Te estamos predicando Y hoy te lo recuerdo ¿No? Y si tú lo aceptas Puedes atreverte A dar El paso de fe ¿Por qué? Porque Mateo 10 34 Al 39 Aquí están Los requisitos Claros y concretos ¿Qué dice? No penséis Que he venido Para traer paz A la tierra No he venido Para traer paz Y no Espada La palabra de Dios Porque he venido Para poner en disensión Al hombre Contra su padre A la hija Contra su madre Y la nuera Y a la nuera Contra su suegra Y los enemigos Del hombre Serán Los de su casa El que ama A padre o madre Más que a mí No es digno de mí El que ama Hijo o hija Más que a mí No es digno de mí Y el que no toma Su cruz Y sigue en pos de mí No es digno de mí El que haya Su vida La perderá Y el que pierde Su vida Por causa de mí La hallará Ahí está Esa es la condición Más clara Que tienes Que cumplir Antes de pretender Ser un discípulo Del Señor Pues Quiero decirte Que no puede tu vida Tus malos pensamientos Tus placeres Ser más importantes Que tu compromiso Con el Señor Amén No puede ser más importante Tu trabajo Tus negocios Tu casa Tu auto Que tu compromiso Con el ¿Me estás comprendiendo? Amén Entonces si quieres En pretender Engendrar discípulos Necesitas ser discípulo Amén Dile Dile a tu hermano Si quieres Engendrar discípulos Tienes que ser discípulo Dile 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 a tu hermano A vos nadie te dice Dile pues al que está a tu lado Ahí está Al bebé Al niño O si no está a tu lado Dile hermano Para que aprendas Necesitas ser discípulo Amén Entonces si quieres ser discípulo Debes cumplir Con la regla Que es la norma principal En el reino de los cielos Y hoy parecería Que la iglesia No ha querido perder de vista En cumplir La gran comisión Llenando congregaciones Haciendo lo que creen Que deben hacer De esta manera Piensan que están satisfaciendo Al Señor Con su mandato Pero la verdad es una En la iglesia Hay muchos Calientacientos Y si eres uno de ellos Te lo estoy diciendo Y te lo estoy diciendo Adelante del Señor Y no te enojes No Hay muchos Calientacientos Pero Hay muy pocos discípulos Entonces estamos Edificando al aire Estamos predicando al aire Porque muchos Al no resistir A su viejo hombre Carnel Todo lo que les estamos Edificando A través de las De las prédicas A través de los mensajes A través de las enseñanzas A través de los Discipulados espirituales Están apuntando Su vida hacia abajo No Están apuntando Su vida Para ir al cielo ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo Que están olvidando Los verdaderos Fundamentos esenciales De la edificación Amén Por esto digo Si no tengo Verdaderos discípulos En esta obra No podré Fecundar jamás Discípulos ¿Se dan cuenta? Porque no tengo Lo que necesito Por ley natural Para hacerlo Y eso también Tienes que hacerte Una pregunta Si tú no tienes Verdaderos maestros Que te enseñen La palabra Pues Vas a morir Espiritualmente Pero si en este lugar Se te está enseñando La palabra con Chuis Para que puedas entender Y que puedas Trabajar tu vida Tu propia vida Renunciando al viejo hombre Y que necesitas Ser un discípulo Pues vas a ser discípulos Vas a multiplicar Los discípulos Amén No es que vas a multiplicar Los discípulos Entregando un folleto No El Señor te ha puesto Como instrumento Para que tú hables Amén Para que tú aprendas Quien es el Señor Jesucristo Y puedas Dar a conocer Lo que es El Señor Jesucristo Amén Por eso vemos Que hoy en día Los que se dicen Ser discípulos Y que no lo son Le dicen al Señor Que sí Con los labios Pero Le dicen No Con su vida No Con su alma Cuando al Señor Le toca un poco más De lo que la persona Está dispuesta A dar Termina diciendo No, no puedo No me conviene Porque No puedo dar tanto De mi tiempo Trabajo todo el día Hago Esto Hago este otro Y me hago otro Tengo que descansar Como que Me esté congregando Que yo esté Allí todavía Y además Que van a decir Mis amigos Que van a decir Mis familiares Que yo estoy metido Con esos aleluyas Como es posible Esa tibieza Es maldad Se dan cuenta De esa gran máscara Del no No puedo Es En realidad Un gran No quiero No quiero Y sepan que Dios No puede ser burlado Con esas palabras Él tiene derecho legal Sobre tu vida Él es omnisciente Y conoce Todo De todos Amén Por eso Este es el gran problema Amada familia No se quiere hacer Lo que Dios Ordena En su palabra Y definitivamente No se puede pagar El precio Por lo tanto Si tu pones Pretextos Para ser Disípulo Para ser un discípulo Es que no quieres Ser discípulo Te repito Si tu pones Pretextos Para ser discípulo Es porque no quieres Ser discípulo Pero no obstante Delante de la gente Puede decir Si Quieres cumplir La gran comisión Como Como quieres Cumplir la gran comisión Yo no se Pero Pese a eso Quieres hacer Actos de grandeza Para el Señor Mejor voy a hacer Voy a comprar Un kilo De Un kilo De Una roba De papa Y un kilo De 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 carne Dos kilos De carne Y voy a dar A los pobres Y les voy a alimentar Y voy a hacer Todas estas cosas Para agradarle al Señor Mientras que lo principal Mientras que lo primordial No está hecho El de hacer discípulos El de predicar Su palabra Así que Si no has entregado Tu vida Y no estás dando Todo No estás pagando El precio Por lo cual Ni siquiera Te pareces A un discípulo Amén Los versos Que leímos Recién En Mateo 10 Del 34 Al 39 Prácticamente Está hablando De una entrega Total Es decir Dejar todo Por el Señor Pero pastor Yo no puedo Dejar mi trabajo Yo no te estoy Diciendo Que dejes tu trabajo Después de tu trabajo Tienes el tiempo Para el Señor Unas dos horas Para alimentarte Y ese alimento Desa a otros Aló Ay ya no quiero ayunar Tampoco El verdadero ayuno Es para desatar Ligaduras de impiedad Romper con las cargas De opresión Ese yugo Que te estás ojuzgando De una vez Destruirlo Para eso Es el ayuno Y pues verdaderamente Antes venían Al ayuno Cualquier cantidad De gente Ahora vienen Unas cuantas personas Ni 20 Ah pues los demás Deben estar muy santos Que no necesitan Ya no tienen las bestias Ya no tienen los animales Deben estar Traspasando Traspasando Las paredes De santidad Pero eso es mentira Es el acomodo Que tienen A su viejo hombre Por eso los cristianos De hoy Cuando se les habla Más de lo que no les gusta Se van de la congregación Y no quieren venir Y dicen Es que el pastor No tiene amor El pastor Te habla por amor Para que tú cambies Para que tú seas Arrebatado El fin de tu fe ¿Cuál es? La salvación de tu alma Y si en tu alma Todavía está Gozando tu vida Gozando Estás gozando Tu vida Con el viejo hombre Pues Olvídate No vas a ser No eres discípulo No serás discípulo Y no vas a ser Arrebatado Amados Por eso cuando el Señor Habla en el verso 38 Que hemos leído Habla de tomar la cruz Volvamos a leer Por favor Y el que no Toma su cruz Y sigue en pos de mí No es digno de mí Tomar la cruz Hermanos Es símbolo De sufrimiento Muerte Vergüenza Injuria Rechazo Negación De sí mismo Y también Maldición Sí Es verdad El Señor Jesucristo Cuando llevó La cruz Sufrió Amén Murió Era una vergüenza Para muchos Que era 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 como Como ahora La sentencia Es 30 años Era la sentencia Más tremenda Para los delincuentes Pero el Señor Jesucristo Se puso En el lugar De todos Ellos Y que Era un acto De vergüenza Por eso Hay una palabra En Deuteronomio Capítulo 21 Verso 22 Que dice Maldito es aquel Colgado de un madero Maldito por Dios Y el Señor Jesucristo Se hizo maldición Como dice Galatas 3 Se hizo maldición Por nosotros Él se negó A sí mismo ¿Para qué? Para que nosotros Seamos salvos Amén Entonces Eso es tomar la cruz No es tomar la cruz Como hacen ahora Los religiosos Y pastores religiosos Fundamentalistas Que han sacado Viernes Han desfilado Creo No Hablamos de que Jesucristo Va a resucitar El domingo Jesucristo Ya resucitado Amén Religiosos Que todavía Están amparados Bajo el manto De la gran Babilonia Y es una pena Ese es el ecumenismo La apostasía De la iglesia En este tiempo Del fin Que está creciendo Más y más Y es por eso Que vemos A tantos cristianos Apóstatas Que están saliendo Y están comprando Huevos de pascua Están comprando Fetiches Palmas Y tonteras Que solamente Son atracción Demoníaca Porque todo lo que es De la gran Babilonia Es del diablo Aló Amén ¿Hay alguno Que se puede molestar? Amé al Señor Primero Amén Para que no esté Bajo maldición Por eso Cuando el cristiano Nacido de nuevo Toma su cruz Y sigue a Cristo Se niega a sí mismo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Amén Y todo lo que yo hago Lo hago En el nombre De Jesús de Nazaret Amén Y no vas a ir En el nombre De Jesús De Nazaret A comprarte Tu huevo De pascua No vas a estar Comprando Las cuestiones De las De las barbaridades De las tradiciones En el nombre De Jesús Tú Vas a utilizar Ese poder Para sanar Enfermos Para predicar El evangelio Para hacer milagros Para hacer liberaciones Para hacer todo Lo que el Señor Quiere que hagas Lo que Él ha hecho Aquí en la tierra Mayor aún Lo haremos Todos nosotros ¿Quiénes dicen amén? Me está tocando el Rey Amén A su nombre A su gloria Y a su pueblo Y a su pueblo Así que Aquel que se niega A sí mismo Y quiere ser Un discípulo Del Señor No tarda La victoria Para todo Amén Amén Porque Es el principio De la victoria Pero si no les interesa Saber la palabra Del Señor Y cometer errores En todo Porque no sabe La palabra Del Señor ¿Quiénes son estos? Son los creyentes tibios Los que Están felices Con su viejo hombre Felices Con su carácter Les repito El Señor Los va a vomitar Si no se arrepienten Bueno Mejor para que No se molesten más Porque creo que Él se está Pinchando demasiado ¿No? Mejor vamos a hablar De la condición Principal Para poder ir A ser Discípulos Amén Y es el ser Discípulo Es la condición Es ser discípulo Y para ser discípulo Falta que tú Veas Algunos aspectos Olvidados Del evangelio Y te aseguro Que no sabías Y tal vez En estos versos Veas tu propia Condición Por favor Veas tu propia Condición Lucas 9 Del 57 Al 62 A ver ¿Cómo recibes Esto? Que dice La palabra Yendo ellos Uno le dijo En el camino De los discípulos Señor Te seguiré A donde quiera Que vayas Y le dijo Jesús Las zorras Tienen guaridas Y las aves De los cielos Nidos Mas el hijo Del hombre No tiene donde Recostar la cabeza Y dijo A otro Sígueme Él le dijo Señor Déjame que Primero vaya Y entierra A mi padre Jesús le dijo Deja que Los muertos Entierran a sus muertos Y tú ve Y anuncia El reino De Dios Entonces También Dijo Otro Te seguiré Señor Pero déjame Que me despida Primero Pero de los que Están en mi casa Y Jesús Le dijo Ninguno Que poniendo Su mano En el arado Mira hacia atrás Es apto Para el reino De Dios Tremendo ¿Sí o no? Aquí en estos Versos Vemos una condición En la cual El Señor Puso a todos Para que le sigan Antes de empezar Que sean discípulos Que sean discípulos Y era Sígueme Tú Sígueme Voy a ser De ti Pescadores De ustedes Pescadores De hombres Sígueme Dejen todo Por mí En otras palabras Y en este tiempo Parece que Como que el Señor Ha cambiado Porque en la mayoría De las iglesias Ya no se enseña De las cosas Que dijo Tal cual Las dijo el Señor Sino que están enseñando Un evangelio tibio Un evangelio aguado Un evangelio libre Haz lo que quieras Igualito eres salvo Y delante De Dios El Señor Lastimosamente Es una gran vergüenza Y pecado De apostasía Mezclar la palabra Con el mundo Porque nosotros No somos Del reino De los Impíos El del reino De los hijos De Caín Nosotros somos Del reino De Dios Somos Hijos De Dios Amén Amén Bueno Entonces Es una gran apostasía Mezclarlas ¿Verdad? En tú En tu vida Cristiano En tu vida Cristiana Que has nacido De nuevo Que has sido lavada Con la sangre De Jesucristo La vas pisoteando Su sangre Cuando estás Siendo religioso O religiosa Es que en mi casa Me obligan No Ahora Tienes autoridad Para callar Esas bestias Y animales Que están operando En tu casa Amén Átalos Tienes autoridad Y tendrás victoria Amén No podemos estar ya Con las cosas del mundo De sus riquezas Que no demanda Para nada Un compromiso Con el Señor Si no más bien Es perdición eterna Pero muchos piensan Y creen Que hay que recibirlo Todo desde arriba Y listo Ahí se paró Calientan el asiento Y hay que recibirlo Yo no me congrego Prefiero ver por la televisión Pero no sabes que Donde hay dos o tres En su nombre Ahí está el Señor Amén ¿Te das cuenta? Es que prefiero ver Escuchar por la radio Así estoy más tranquila Más tranquilo O mientras cocino Estoy escuchando Nada Nada De nada Eso es tibieza Es que pastor Estamos viviendo en la gracia Claro Si todo es por gracia Por eso Imagínate Como dicen Estos pastores fascinerosos Que los cristianos Que han nacido de nuevo Yo solamente hablo Muchos hablan Los creyentes Pero yo hablo De los cristianos Nacidos de nuevo Porque los cristianos Nacidos de nuevo Han nacido de nuevo Porque han sido lavados Con la sangre de Jesucristo Amén Su espíritu Ha sido regenerado Porque el espíritu Estaba muerto Por eso nos llevaban A los ídolos mudos Como ídolos Mejor dicho Nos llevaban a los ídolos Como ídolos mudos Este mejor Este Jesús es mejor Este de Machaguay Esta virgen Y aquí por allá Estábamos perdidos Completamente Pero cuando vino El Señor Jesucristo A nuestra vida Ha sido un cambio ¿No ve? Por eso te congregas Pero hasta cuando Tu tibieza Y hay muchos que dicen Que caramba Todo es por gracia Y les repito Que el Señor Ha perdonado Tus pecados Pasados Presentes Y futuros Entonces Dice que los cristianos Pueden sumergirse En el mundo Porque según Ellos somos Salvos Por gracia Y tenemos Vida eterna Mentira El que dice Todas estas barbaridades Comenzando desde sus pastores Están anulando La santidad de Dios Que nos demanda Día a día Sed santos Como yo soy santo Amén Porque para entrar Para el cielo Tenemos que ser santos La carne No va a heredar El reino La carne Va Quedarse Pero el espíritu El alma Va a subir A la presencia Del Señor Amén Pero sabes Tu carne Si tu vives Una vida De santidad Si tu partes Antes Tu cuerpo No va a sufrir Corrupción Dice La palabra En el salmo 16 10 Mi cuerpo No sufrió Corrupción Nosotros somos Su cuerpo Amén Así que no se lo van A comer Los demonios Y el Señor Dice es fiel Y justo Para guardar Tu cuerpo En el sepulcro Para que el día Del arrebatamiento Primeramente Dice van a resucitar Los muertos En Cristo Y nosotros Los que quedamos Seremos arrebatados Juntamente con ellos Se dan cuenta El día Del arrebatamiento El Señor Va a mandar El espíritu Primeramente El espíritu A ese cuerpo Que va a estar Protegido Por el Señor En el ataúd Jaj Y Entra el espíritu Y van a comenzar A funcionar Los órganos vitales Jaj ¿Por qué no se le van A comer los demonios? ¿Se dan cuenta? Van a comenzar A funcionar El corazón El hígado Riñones Páncreas Las venas Los músculos y el Señor va a mandar el alma donde están la inteligencia, las emociones la voluntad, los sentimientos amén, y es ahí donde vas a escuchar vamos a escuchar la voz del Señor hijo, sube hija, sube amén, con cuerpo glorificado para la gloria del Rey amén, entonces ahí está, esa es la promesa del Señor ¿me estás entendiendo? no hay una segunda opción, no hay una segunda opción porque los que mueren en pecado los demonios se los tragan se los comen por eso la carne no va a heredar el Rey el alma va a un lugar de tormento ¿cuántos cristianos parten con alcohol no han dejado el alcohol, no han dejado la luz no han dejado otras cosas más y de repente les llegó el día que Dios decretó para que vivan esta tierra y ese día estaba viviendo su vida de tibias vómito primero muere y que pasa van van al tribunal de Cristo tanto impíos como cristianos y es ahí donde les muestra el Señor el pagaré de sus pecados y el veredicto es claro prefiero que seas frío o caliente por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca eso abajo es peligroso por eso Pablo decía yo siendo heraldo temo no llegar a la meta o sea que yo te estoy predicando verdades todo está todo es bíblico así que tienes que aprender tienes que conocer la verdad tú tienes que saber que el evangelio de Cristo es muerte si no hay otra opción es muerte por eso dice el Señor Jesucristo en Mateo 16 25 porque todo el que quiere salvar la vida todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mirallará claro si entiendes bien si quieres vivir una vida de la carne sin sobresaltos alimentando a tu viejo hombre con tus deseos y placeres con tus genealogías antiguas de tus padres y antepasados no vas a salvar tu alma y por tanto no vas a ser discípulo del Señor pero si pierdes tu vida almática tu alma pierdes tus placeres carnales crucificando al viejo hombre negándole el pecado negándole el alimento por causa de Jesús entonces vas a hallar la vida eterna amén y serás un discípulo del Señor en otras palabras el evangelio del Señor Jesucristo es muerte al yo muerte al ego muerte al viejo hombre que controla tu vieja naturaleza en tu alma con los gobernadores que dominan los gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad pero aquel que tiene dominio propio no se deja dominar por ninguna ninguna bestia y ningún animal amén y como Jesús ya los venció en la cruz del calvario solamente tú tienes que romper y batallar contra ellos y serás victorioso serás victoriosa amén eso es lo que demanda nuestro Señor de cada uno de nosotros tú lo crees amén yo lo creo porque un verdadero discípulo es aquel que le honra a Jesús con su vida no es de que el viernes se esté farreando y es discípulo más que yo soy hijo de Dios no el verdadero discípulo le honra a Jesús con su vida imitando y poniendo por obra el carácter del hombre interior el carácter de Cristo por eso el discípulo tiene que tener mucho amor y pasión por Jesús de Nazaret nuestro Redentor amén nuestro Salvador nuestro Maestro y al tener ferviente amor pasión solamente tu pensamiento será de engendrar y multiplicar discípulos amén el de cambiar tu vida transformar constantemente tu vida tu manera de ser tu manera de hablar tu manera de caminar es por eso que hay que multiplicar los discípulos que estén dispuestos a todo por Jesús amén si no eres discípulo bueno si no eres discípulo vas a engendrar gente tibia gente apagada así un mormón es discipulado por un mormón y resulta mejor que el mormón mientras que ahora uno está buscando el discipulado que el Señor nos ha enseñado nos enseña para ser como Él amén amén por eso dice sed santos como yo soy santo amén así que no vas a engendrar si sigues con esa tibieza espiritual vas a engendrar gente comprometida no comprometida con la causa del Señor Jesucristo vas a engendrar gente no entendida en extender el reino del Señor porque porque tu tibieza te lleva a esas cosas y pues no vas a nunca demandar nunca vas a poder demandar a los discípulos que sean como tú porque van a ser peor que vos si eres tibio el Señor no quiere simpatizantes ya que hay muchos simpatizantes han demostrado con su manera de ser su manera de congregarse su manera de vivir las cosas que son simpatizantes que piensan que por creer en Cristo y se sienten en la silla se sienten en la butaca en el culto son discípulos que lástima no son están equivocados no estoy hablando la verdad entonces te has dado cuenta ahora que hay una diferencia tremenda una diferencia abismal entre ser creyente y ser discípulo ¿verdad? ¿sí o no? ¿has comprendido? ¿sí o no? delante del Señor ¿has entendido? ¿verdad que sí? entonces ya sabes que eres lo que eres solamente eres creyente recuerda que el Señor dijo ir a ser discípulos a todas las naciones enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado ¿qué has aprendido la palabra? ¿has leído? ¿has escudriñado? por esto por esto por esto es la gran comisión es que aprendas y enseñes la palabra del Señor amén aprendas el evangelio y esto demanda aún de tu propia vida de tu propio tiempo no lo que te sobra de tu tiempo amén a cada instante dale lo que puedes darle a él pero si tú te niegas y aunque digas es que pastor este pedido del Señor es muy injusto para mí yo me muelo trabajando ¿no? y más bien él debía entenderme no más bien estás diciendo es mejor que él me obedezca pastor ¿no? que me comprenda que tengo que hacer ¿sabes una cosa? si estás con ese pensamiento te has equivocado de cabo a rabo porque en tu carne quieres demostrar que lo amas pero no quieres saber de servirle en tu corazón dices que lo amas pero no quieres saber de predicar su palabra ¿ah? te niegas te niegas a predicar su palabra porque eso no es que demanda mucho tiempo servirle pero acaso no puedes venir en la semana después de tu trabajo acaso no puedes estar escuchando escuchando las prédicas recibiendo palabra no es que es mucho tiempo ¿ah? estoy acostumbrado a escuchar solamente cinco minutos de palabra te arruinaste porque la palabra es alimento ¿amén? es alimento espiritual para crecer ¿ah? tu entrega tiene que ser total te lo digo yo ¿no? y que el Señor te ayude porque estamos viviendo en este tiempo del fin en una época de apostasía tremenda aún dentro de nuestra propia congregación amados donde muchos andan rechazando los cultos de discipulado radical muchos rechazan los ayunos ya no quieren venir muchos solamente hay noche de alabanza que lindo que lindo que hermoso que maravilla la alabanza trae la presencia de Dios evidentemente pero sabes no te puedes quedar así tú necesitas alimentarte porque vas a seguir siendo flojo vas a seguir siendo un incrédulo a las palabras del Señor sabes una cosa si tú estás rechazando al discipulado muy pronto será tarde porque se acabe el tiempo de la gracia y va a ser terrible para ti y para aquellos que han decidido vivir conforme a sus pensamientos conforme a sus propias decisiones conforme a sus propios negocios y no ganar almas de Cristo para Cristo y disipularlas pues deseo decirles y decirles que está en juego nuestra salvación está en juego nuestra corona amén porque en Apocalipsis 3 del 10 al 11 dice esto por cuanto has guardado la palabra de impaciencia solamente un discípulo puede tener paciencia el que no es discípulo es impaciente por cuanto has guardado la palabra de impaciencia y también yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra y aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona y así como una corona terrenal en una corona hay rubíes perlas preciosas diamantes y brilla también el día que te convertiste al Señor Jesucristo Él te entregó una corona por si no sabías y esa corona te la entregó para que esté brillando todos los días y día a día vayas incrustando almas piedras preciosas almas de los hombres en tu corona ¿se dan cuenta? ¿te estás dando cuenta? por eso te pregunto ¿estás reteniendo tu corona? ¿estás reteniendo? dile a tu hermano a tu hermana ¿estás reteniendo tu corona? dile por eso hoy ruego al Señor que te ayude a entender este misterio que es fácil y es sencillo si no eres discípulo no puedes pretender engendrar discípulos y para esto se necesita compromiso sí esta es la palabra que ya casi no se menciona en la tierra pero que en el cielo en el reino de los cielos esta palabra compromiso tiene un peso tremendamente grande por esto para concluir te digo con mucho amor si no tomas un compromiso con el Señor de por vida hasta que partas con el Señor jamás podrás salir de tu silla jamás podrás salir de tu butaca jamás podrás ver y tener ojos espirituales y vas a estar en pecado de desobediencia terrible porque al morir por ti el Señor Jesucristo y también por mí tiene derecho legal sobre tu vida y la mía amén por eso el te pide que seas su discípulo y no un simple creyente amén justamente para que puedas ser salvo salvo de esta mala generación y tienes que esforzarte tienes que esforzarte por entrar por la puerta angosta porque si no viene algo terrible por si no sabes abriremos la Biblia en Lucas 13 del 23 al 28 que dice y alguien le dijo señor son pocos los que se salvan y él les dijo esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo señor señor ábrenos el respondiendo os dirá no sé de dónde sois entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste pero os dirá os digo que no sé de dónde sois apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis ¿estéis? ¿qué dice? excluidos seamos lo suficientemente ubicados y sensibles a su voz como para acudir a su llamado y satisfacer su pedido de ser discípulo ¿amén? ¿quién te ayude porque es hora de llenar es hora de no llenar congregaciones de gente que no es salva y que puede ser excluida más bien comencemos a extender su reino con discípulos que engendren verdaderos discípulos ¿amén? ¿amén? vamos a ponernos en ti cierra tus ojos realmente provoca urticaria para muchos y tal vez para los que están escuchando y viendo por el canal por la radio hay de mí si no perdico la verdad así que ahora tú vas a orar conmigo y dile Padre amado en el nombre de Jesús he recibido tu palabra Señor tu advertencia mi Señor he comprendido que solamente soy creyente de domingo y las demás reuniones Señor nunca me han importado y sólo cuando he tenido pruebas he asistido donde vos te pido perdón Señor lo que tú me demandas Señor es real y la verdad es que tengo que esforzarme perdóname porque estaba viviendo un tiempo de tibieza habla con tus propias palabras y si quieres hacer un compromiso con él hazlo yo no te voy a hacer orar para el compromiso si quieres lo haces si no quieres no lo haces el Señor no ha creado robots el Señor ha creado siervos y siervas que le obedezcan que lo ame habla con él con él y no ha creado lo haces que lo haces como con él Amén. 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 Antes de hacer el compromiso, confiesa tus pecados. Amén. 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 Y lámina Y los cobardes no van a entrar al rey de los cielos Los mentirosos tampoco Ahora puedes hacer el compromiso con el Señor Si es que quieres Gracias por ver el video Ahora conmigo Padre amado Tú me has escuchado Señor He recibido tu palabra Padre Y solamente Señor Me queda obedecerte Quiero hacer discípulos para ti Y multiplicar y fructificar Señor Ya no quiero estar calentando el asiento Quiero seguir adelante contigo Con tu poder Con tu autoridad Te entrego mi vida mi Señor Ayúdame A cumplir Lo que hoy Señor Me he comprometido contigo Gracias Padre amado En el nombre de Jesús de Nazaret Amén 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 Gracias.